El sábado 17 de noviembre Dua Lipa cantaría en León, Guanajuato. Una de las artistas del momento, que prendió la final de la Champions League, se anuncia en redes sociales. Para el público de León, este mismo año, se rumora que su presentación sería en el Festival Internacional del Globo, que se realizará en el Parque Metropolitano en noviembre. Sin embargo aún no hay una confirmación oficial, por lo que la expectativa crece entre los usuarios de redes sociales. La inglesa se presentaría a las 8 de la noche en un evento público, según se anuncia en Facebook. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!